El padre y entrenador de los medallistas olímpicos mexicanos, Oscar Eiridia Salazar, Reinaldo Salazar, falleció el domingo por la madrugada, tras las complicaciones de salud producidas por el COVID-19. El padre de los Salazar cayó enfermo del nuevo brote de coronavirus en semanas pasadas, pero se recuperó. Posteriormente, la semana pasada recayó y fue internado en el hospital ambulatorio montado en el autódromo Hermano Rodríguez, donde se complicó su estado de salud hasta que ahí falleció. Reinaldo fue el entrenador de sus dos hijos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. A Eiridia la llevó a ganar el bronce en la categoría de hasta 57 kilos. A Oscar lo llevó a colgarse la medalla de plata, pero en la categoría de hasta 58 kilogramos. Los tres se convirtieron en el primer equipo integrado por papá e hijos en ganar medallas en la historia de los Juegos Olímpicos.